¡Empale qué rollo amigos! ¿Cómo están? Antes de comenzar este video quiero presentarles al señor Nada más y nada menos que a Luis R. Conriquín Yo siempre vamos a que andamos aquí con el Beliquín Con el Beliquín Con el Beliquín Están bien en pilas, ¿eh? Es güey, fíjate güey, la gente va a decir Ah, pinche vato mamona, están riendo del Luis R. Conriquín No, porque a mí no me ha alcanzado para comprar el Beliquín original Cuando lo traigo este ahorita Es güey, ese güey está, 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 está cura ese vato güey, está chilo Está, está, está placorzón No voy a llegar al puesto que tengo No, porque ven feria, no saben de dónde vengo ¿De dónde viene el señor Luis? Cuatro batallado en tener lo que quiero ¿De dónde viene el señor Luis? ¿De dónde viene? ¿De la casa, pa? Está bueno, bueno Amigos, si estás topado, bienvenidos a un nuevo video de sus amigos Cevichurro, chau pa ¡Vámonos a la vez! Amigos, pues ya para comenzar este video Muchos de ustedes están viendo pues la miniatura ¿Cómo chingas con el Beliquín tú güey? Así era desde el inicio güey Es que no te lo supiste poner güey Vamos a poner una foto acá del señor Luis R. Conríquez Aquí en este lado Contra la cara del críster así ¿Sí se parecen más? ¿Sí se miran casi igualitos? No manches güey, ¿cómo van a ser los mismos? ¿Por qué se pondría esa madre? Señor Luis R. Conríquez, si usted está mirando este video Me gustaría saber por qué se lo puso Si es una moda o... Mi compa con R. Conríquez ni nos pela ¿Tú crees que va a mirar el video? Sí lo mira Señor Luis R. Conríquez, lo invitamos a un atetronco A un chulicris entre invitados también Vamos a invitarlo para todos lados Sí, lo invitamos a Tapalotzo para todos lados Si quieres ir a comprar una coquilla con nosotros Esa es la tachita de la historia No es la historia, no te basta güey ¿Cómo es? Ah, pula, era así una vez Ajá Un día Ah, pula, no me la sé Te estoy preguntando Yo sí sí me la sé Resulta que Luis R. Conríquez Era un señor que traje una gasolinera Ah, eso sí, eso sí, yo mire Eso sí, eso sí Traje una gasolinera Y una vez llegó Y un señor echó Creo que llenó el tanque Llenó el tanque Llenó el tanque Pero la verde o la roja No, era... No, porque en Estados Unidos Es una sola creo Lo que tengo entendido No, era en Estados Unidos Sí güey ¿Señor haces trabajar en Estados Unidos? Ah, loco Según yo sí ¿De dónde trabajaba señor Luis R. Conríquez? ¿En una gasolina de Estados Unidos o en México? Comente aquí, comente y ¿dónde trabajaba? A ver Ah, era en Estados Unidos Te estoy diciendo Entonces Un señor llegó y le echó Cien pesos de gasolina Bueno, cien dólares ¿Dólares? Cien dólares Entonces le echó cien dólares Cien dólares Y ya ¿Re? Entonces dicen que señor Luis R. Conríquez Viene cansado ¿Cómo se dice rojo en inglés? The red ¿De red? Cien dólares No, one hundred dollars Off red Off red Y llegó Y entonces venía cansado Luis R. Conríquez Salud Gutiérrez ¿Eh? ¿Y salud Gutiérrez? Sí Ese es otro manco Ah, no, es del grupo Saludos, viejo Saludos, compa Este, plebes Bueno, la dinámica es la siguiente El día de hoy Ay, la dinámica El día de hoy, plebes Tenemos el honor La dicha Y una sorpresa Para todos ustedes De presentar Al sexto Integrante Del Cru Cevichurro Show Es el sexto, plebes Ustedes lo han estado pidiendo un montón No es Ni Mijares No es Chayán No es Chayán No es Luis R. Conríquez No, tampoco Porque muchos de ustedes Se han de haber creído Que era Luis R. Conríquez Eh, no es tampoco Ni la décima banda Ah, no, eso son un puta Porque se llamará La décima banda, güey Y son como 70 Ah, pero es porque Fue la décima banda, pues Había nueve bandas Ajá Y ya ellos fueron la décima Tarea chilo Investigar esa madre ¿Cómo nace los nombres? Porque son muchos datos Perturbadores Que mucha gente no conoce, pues Datos perturbadores También no conocen Si Carmen ya encontró La cadenita Que le perdió No se sabe Si el coco no También nadie sabe Que le pasa a Lupita Ah, sí Y sí, güey Fíjate que ¿Qué le pasa a Lupita? No sé No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar Bailar ¿Y por qué ella no baila? Su papá Su papá ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Son muchos Amigos Un gran mamá Del mismo Y nos vamos al grano Entonces, amigos Les traemos aquí Al sexto integrante Del Cruce Bichurro Chau Y es nada más Y nada menos Antes de presentarlo A todos los hemos presentado Con tomas épicas A todos los hemos presentado De una manera muy peculiar Muy chila A este güey Lo vamos a presentar De una manera Pues normal Se va a sentar Va a llegar Se va a sentar aquí En el sillón A un lado del Cristian Y va a decir Buenas tardes Mi nombre es Cotto Sí Y ya ¿Cómo lo presentamos? ¿Aca lo lo presentamos? Sí Acá no lo hablamos ¿No lo hablamos? Mata madre Amigos, bueno Ahora sí Vamos a presentar Alcanzar El Cruce Gratis El Sur No, mentira Si se parece En lo morenito Pero ahora sí Para todos ustedes Ya que ustedes Lo pidieron mucho Y ustedes saben Que lo que ustedes Se la creyó Pues de que Él era No es cierto Tú no eres El no integrante Ahora sí Ya sin tanto pedo Le vamos a presentar Al sexto integrante Del Cruce El Churro Show Volvemos y repetimos No es ni uno De los otros mencionados Y es nada más Y nada menos Que El señor ¡Verdad! Ahora sí Ahora sí Lo vamos a presentar Con unas tomas épicas A la puerta de 3 2 1 ¡Aguro! Amigos Ahora sí Para todos ustedes Es el compa Triqui Triqui Que ríe un flech Un honor La verdad Estar por acá Muchísimas gracias Por la invitación Por esta oportunidad Que me van a dar Pues La gente Lo estaba pidiendo Y creo que Es mejor trabajar Con personas que Aquí te recibimos Aquí recibimos La gente así En lo que tú hablas Bueno De todas las zonas Talacatatumba Talacatatumba Talacatapa Tumba 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 Lomba Tumba Dumba Tumba Tumba El compa Triqui Triqui Es parte oficialmente De El club Cibichuno Chau En verdad Muy contento Igual quiero agradecerle A toda la gente Que ha estado ahí comentando Porque ya saben Que nos conocemos De hace mucho tiempo Trabajamos en los camiones Payasos Ay, coño de su madre ¿Quién es? El Jugi Jugi El Jugi Jugi Ay, qué pedo Jugi Jugi Ay, el cuento El chulenito así Pues amigos Aquí tenemos El Copa Triki Triki Y ahora sí Me siento contento La verdad Yo es un sueño Es un sueño hecho en realidad Tenerlo aquí Yo sé que muchos de ustedes Van a comentar De que ¿Para qué al Triki? Y sáquenlo a la vez Que a la vez Y los hate Y son los mismos Que van a mi canal Triki te amo Sí, son los mismos Que dicen Pero ¿Para qué lo meten? Ustedes dos están bien chiles Y le fregaste Y va a haber otro Que van a comentar Miren si son estos tradicioneros Que si Triki ya tenía su equipo ¿Para qué lo hacen? Que se salga Y todo eso Porque va a haber de todo Lo que pasa amigos Es que pues Nosotros le ofrecimos Prestaciones de ley Le ofrecimos una guinalda Utilidad Me van a blanquear Me van a blanquear Blanqueamiento Corporal Todo completo Encantado Pero pues amigos Ustedes saben que El que entra al team Cevichurros Al crew Cevichurros En este caso amigos Pues no entra así Nada más Y tiene que entrar Haciendo algo épico Entonces pues dijimos Pues ya uno Ya se rasuró una ceja Ya otro se aventó 24 horas caminando El otro ya se pintó el pelo ¿Qué puedes hacer tú Triki? Para que la gente diga Wow Quiero que Triki No mames La chule we No mames Compe Pues Marco ya se dio cuenta Que está con nosotros A la oír Amigos bueno Después de esta interrupción Que hubo Bueno Una disculpa Les comentamos amigos Que Triki ¿Qué puedes hacer tú Que la gente diga Verga we Estaría chilo Suéltame la mano La pregunta que sería wey ¿Qué cosa Lo puedo hacer yo wey? ¿Sabes que yo vuelo Brinco Salto Chupo Muerdo Eso sí Eso sí El Triki No más no meo La mierda no se me da Ya pesaste por mi No No podemos tener Dos millones aquí El mío ya está El mío ya lo tenemos Eso soy yo El mío y el mandilón El mío El mío El mío El mío Triki ¿Qué estás dispuesto a hacer entonces wey? Es que wey Siento que ya todo está bien choteado Wey Raparlo pues No 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 Mira Te vamos a rapar con más ganas No Bueno sí Está chilo No te pongas Tu plan que no Porque lo vamos a hacer No es que siento yo Que es algo nuevo wey Porque la rapada Pues todo el mundo se rapa wey ¿Qué otra cosa? ¿Cómo estás con la fia? ¿Tú no eres el mandilón? Pues ¿Te andas ahí diciendo que mandilón? No no Mira Yo antes que tuviera novia Tú sabes que Yo a todo mundo le decía mandilón Ya que tuve novia Y que ya empiezas a querer Sabes que te conviene Ser mejor mandilón Para llevar la fiesta en paz pues ¿Cómo estás con la fia ahorita? Bien ¿Y si te hacemos que estés mal? No 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 ¿Por qué no dices que estés capaz de todo wey? Que no sé qué Sí pero pues Que comes brava Que comes blumbre y que cagas ceniza No lo que pasa es que una cosa es conmigo y otra cosa es meter a las terceras personas wey Una cosa es una cosa wey La pia sí la es bien brava wey No 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 Vamos a ver qué tan brava es En este video vamos a ver qué tan brava es la pia Ese es el reto que le hago con Apple es al Triki Así que pues No 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 Quédense a ver este video porque aquí vamos a divorciar al Triki de la pia En este preciso momento Vámonos A tu exposición Pues al 100% wey Y me sabes con esto Wey wey la neta Siento que no se hace wey No wey ya no quiero escuchar wey Siento que no metí Ya quita Siento que no metí La metimos en un pedo wey Amigo pues al Triki lo metimos en un pedo ahí con el marco jetón Este Yo no sé cómo vas a subvencionar esto tú Triki wey Porque no es problema de nosotros Oye Triki wey Bueno entonces ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Si le vas a hacer la pia Tú lo estuve pensando Pero no se hace wey ¿Por qué no wey? Pues nada Te siento que me rapen wey ¿Pero por qué? Pues porque ¿Para qué wey? O sea se va a amargar la pia ¿Le tiene miedo a la pia wey? Me da miedo No me está diciendo que mandilán Por eso Por eso Que yo te diga mandilón a ti No quiere decir que yo no sea mandilón Márcale A ver qué hace la pia wey A ver qué hace ¿Pero qué tengo que decir? Mira Le vas a marcar y le vas a decir Mi amor Le vas a terminar Sí Nomás le vas a decir Mi amor ya no quiero nada contigo Pero que se vea creíble pues Ya terminó con el jetón Va a terminar con la pia Va a terminar solo Arre Nos va a ver qué hace No es para que veas que me la rifo A ver Amigo Esto se escucha sin chiste Pero es un pedón Ustedes Los que están casados Nos van a comprender Yo sé que el trigo está casado Pero Casi casi No titubees No titubees No titubees No titubees para nada Lo más real que pueda Bueno ¿Qué rola? ¿Qué andas haciendo más? Nada más ¿Y tú? Nada Aquí Tengo con mi nana Oye ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Mira aquí con Natania La tortillería Este ¿Qué estás haciendo? Aquí en la casa Acabo de subir video Órale Oye Pues que no No sé cómo decirte Pero ¿Qué pasó? Pues tengo días Quiero decir esto Pero no hay un momento Pues Está cabrón La neta ¿Qué pasó? Pues No La neta Quiero decirte La cosa del chile Y tú Ya Ya no Ya no Ya no me siento a gusto La neta ¿De qué? ¿Qué pasó acá? No Ya no quiero estar contigo Trate como de llorar Trate como de llorar Es que Es broma ¿Verdad? ¿Qué? ¿Es broma? No No es broma Simplemente La neta Ya no me siento a gusto Ya ves que Ya en tu último día Ya estaba haciendo roña Y ya Ya no Ya no me siento cómodo Contigo La neta Ya Ya dos años Y no sé Quiero otro Nuevo aire Quiero ¿De qué Jonathan? O sea Pues quiero otra cosa Quiero estar soltero Quiero No sé Dale La neta Bueno ¿Qué quiere? Que sigamos juntos Y que no Y no estar a gusto O sea Ya no siento nada Pero ¿Cómo te esperas? O sea No es de que Quiera las cosas a huevo Tampoco Pero o sea ¿Cómo vas y pones una cara ya Y al final Es sorprendido Por eso A ver A ver Igual para allá conmigo Te portas bien Y todo Ay Ni modo que me porte mal Y regresando Es como que te esperas Para O sea Todo este tiempo Que estuvimos allá Estuviste pensando en eso Exactamente Estuvimos dos días Allá en el rancho Pero tú estás confundiendo Las cosas Una cosa Que yo no quiero nada contigo Y otra cosa Que yo no quiero nada Con tu papá Ni con tu mamá Ni con tu hermano Yo voy para allá Porque yo tengo los coches allá Hacemos una amistad Con tu hermano Y yo siempre dije Pues tráetelos Tráetelos Si no quieres ¿Cómo es posible que Me digas eso Ahora después de todo? Pero o sea Ni modo que te dije Si te decía ya Si te decía ya Me ibas a correr En medio de venir sola Y te iba a dejar allá sola ¿Qué? Te estoy diciendo Si te decía allá en el rancho Cuando estábamos con tu papá Me ibas a correr O no sé qué iba a pasar En medio de venir yo Y te iba a dejar a pie allá A pie no ibas A pie no ibas Pero tú sí Te ibas conmigo Pero allá había más carros En que ten que venirme ¿Puedes qué? Dime que no Para venirme contigo A ver Pero no me puedes entender O sea ¿Qué quieres? ¿Quieres que seas sincero? Estoy diciendo Dices tú Te esperaste dos años ¿Pero cómo es? ¿Cómo es sinceridad? ¿Qué tipo de sinceridad? Ya no quiero estar contigo Ya, ya, ya Y tú ya Córtalo Ya, y tú ya Ah, ok Pues voy a ir a la casa Voy a ir a tu casa No, no tienes nada que hacer Ahí en la casa mía Si ya no somos nada No te vas a quedar Con mis cosas tampoco Ay, yo no quiero quedarme Con tus cosas Yo todo te la he comprado De todos modos Voy a aprovechar Que no estés Voy a ir por mis cosas No, tú no vas a ir Para la casa No tienes tú Porque a lo mejor Puede estar alguien Allá adentro Claro que sí Tú eres el que no Tienes negocio Ya en mi casa Deberías ir a traerte Los coches tuyos Eh, pero Si supones que te hagas Tu papá No uno tuyo Pero está bien Escúchame 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 No quieres decir Que si tú tienes nuevos aires Yo me voy a quedar En los viejos aires Ah, ok Bueno, bueno Entonces Están pasando de ver Yo también a ti Hay que pensar Si no es una broma La neta se pasa Porque si es una broma Dímelo a mí antes Y yo te puedo seguir El rollo ¿Cuál broma? Esto no es broma Esto no es broma Estoy hablando en serio Estoy hablando con los huevos en la mano Entonces que yo soy hombre Y la neta O sabes que Acá damos un tiempo Dame unos tres meses ¿Tiempo para qué? Yo no sé de tiempo Dame unos tres meses Dame unos tres meses Pues no sé ¿Para qué? Pues no sé Para andar soltero No sé Para andar a gusto No, pues ya que no Para eso Mejor ya terminando soltera Y todo el tiempo No me da más tres meses Entonces pues como tú quieras Si no quieres tres meses Pues entonces ya para siempre Mira Yo estoy diciendo las cosas Por el respeto que te tengo Y por las cosas que me enseñaste Por los buenos momentos Te hace a ti Que por el respeto Por lo mismo Por el respeto Que se supone Que nos merecemos Después de todo el tiempo Y todas las cosas Que hemos pasado ¿Tú crees Que es la mejor manera De decírmelo por teléfono Y no decírmelo en mi casa? No, mira Te voy a decir una cosa Yo no te lo dije Porque no le van Pero ¿Qué quieres? Que ande contigo a fuerza O que te digan Las cosas como son Yo ya no quiero estar contigo Y ahí tú ya Y ya si quieres Borra todas las fotos del Instagram O déjalas ahí Haz lo que quieras Ve por tus cosas demás Y ya Pero ve por las cosas Y quiero que me dejas Las llaves ahí con el vecino Y el control Y el control también Lo quiero ahí por favor Me dejas el control También ahí por favor Y yo en verdad Quiero terminar bien contigo Estoy hablando de un buen rollo Tengo una cosa que De buena manera Estoy diciendo pues No es una broma No es una broma ¿Por qué va a ser broma? Bye Bye Fue mucho Fue mucho Te digo yo te quiero mucho Te quiero mucho como amiga Podemos ser amigos ¿Cómo puedes decir eso por favor? ¿Cómo puedes decir eso? No mames No 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 güey Es que te voy a ir Ando güey Eh güey No güey Mira No se va No espérate Espérate güey No 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 vamos y todo Si te vuelves a marcar Se va a poner cosas de listas Subir historias de tristeza Y la gente no se da cuenta güey No de tristeza Tricky pun No disculpa Pero va a salir bien Pero este video No 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 Tú sabes que yo soy garantía Ya Allá 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 No es para la pie Va a ser garantía Venga Eh Arre Arre Vamos Está temblando güey Vamos Vamos Tu pedón No le No le Pero güey Tu pedón se te salió Güey Tu dile Tu dile Y ya Que es broma pues No vamos 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 a su casa Vamos a su casa Vamos a su casa Vamos Vamos ¿Tienes miedo o qué? No Acá Vamos Y si vamos Con este ya termina Y que ya Eres parte de Ya eres parte de todos los tipos Si de todo De todo De todo De todo Eres el mejor del mundo mundial Vamos Si quieres güey No pues ya hablamos Y si que es una broma Bueno si que es broma Y si que le damos Ya cuando nos vean nosotros Pues ya pues si 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 Pero vámonos rato Arre pues vámonos Vamos Amigos Esto que están de ver Te le damos Yo sé que muchos van a decir Que qué gachos Te le damos el teléfono Así No así Vamos para allá Para que le digan Allá Allá No le digan Por teléfono Estoy ahí Estamos una cochinada ¿Qué fue la idea? La neta yo le dije Pero tú me hiciste el rollo Amigos sigan viendo Vámonos Para la casa de la pía Vámonos Amigos pues aquí ya casi Venimos llegando A la casa del compa Triqui Triqui Pero nos estamos dando cuenta Amigos De hecho por eso Por eso comenzamos a grabar Si no hubiéramos llegado A la casa del Triqui sin grabar ¿Cuál es la contra Triqui? Nos dimos cuenta Que le cayó un mensaje Al Triqui Te mandó mensaje Te mandó mensaje Ábrelo pues Bueno ábrelo pues Todos vamos a llegar No, espérate No, no, no Eh No, pero mira Ábrelo Pero no le vas a decir No le escriban nada Sí, déjame A verlo, a verlo A verlo, a verlo Un buraco Que en que fácil A ver, a ver ¿Qué te envió? ¿Qué te puso? ¿Qué te puso? ¿Qué te puso? ¿Qué te puso? Es un biblio No te voy a enseñar esto Neta Que mal estás Crees que es la mejor manera Y le mandó fotos de la joya Que tiene con el Triqui Y lo otro, lo otro ¿Qué dice lo otro? No, no, pues ¿Para qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, bro, pinche Triqui ¿Tres la llamas ahí al portal? Sí O como que llegó abierto Hasta abierto, güey Está abierto, abierto Amigos, pues aquí venimos Eh, güey, me tomo la Eh, güey, ya está el canal ¡Hala, Virgo! Güey, no, macho Si está sacando las cosas, güey Triqui, güey No, ma Triqui se me hace que Una disculpa, Triqui Se me hace que este pego Ya no lo reparas, güey Eh, güey, no, hombre, güey A la bestia, güey La cara del Triqui, güey La cara del Triqui, güey Triqui, te amamos Un vergalo Esta madre Es de vatos De vatos perrones Te amas, güey Te amas, güey Te amas, güey No, pues dile lo que tú quieras No, nos vamos a bajar todos, güey A ver, por favor Sí, sí, sí Vamos Aquí, ¿cuál carro, güey? Deja lo que se baje el Triqui Allá vienen los pies con más bolsas, güey ¿Dónde está? Allá vienen con más bolsas Triqui, güey Sí, me dile, güey Sí, me dile, Triqui Ah, pues Bájese conmigo No, güey Es muy desuciaible ¿Qué rayos? Es que estamos grabando una broma, güey Bueno, ya, pues Te dije Era una broma Era una broma Es una broma Sí, sí, sí Era una broma Era una broma Era una broma Era una broma Que los plebios están grabando Se te hace a ti bien Pero lo están grabando, cálmate Pero se te hace bien Pero cálmate O sea, después de todas las cosas Y ustedes también plebios O sea, ¿cómo se apresan? Ey, cálmate, cálmate Cálmate, cálmate ¿Este está bien? Cálmate, es una espuma Ay, no Este, no Vamos a hacerlo por ejemplo nosotros Ay, coño, yo voy va Sí, para que ¿Qué value, güey? Qué value Qué van a hacerlo, güey Sí, qué muy duérgida No, te estamos grabando bien No, estoy, vamos No, tú tienes que tomar Bilo Ya le dijiste que tu es tu No mames wey Mira es lo que le voy a decir wey Oye Pia Este como le hacemos wey Hijo de su pinche madre wey Con este video estamos a mano De la vez que nos volvieron el Razer wey Si No va a estar fiel esto wey Pia te quiero un chingo el Tricky No no como que no Ay La gente yo tambien wey La gente yo tambien wey Este es tembloroso wey Ay me tiro como tres Nomás que no me pegaba Vamos a comer Vamos a comer mariscos Si si Un bolillo quiero al susto yo Vamos a comer wey Espérate wey que esta mal Puedo subir esto Tricky wey No se Trabajo Si tu dices no lo subimos No No Si Amigo pues ustedes acaban de presenciar un acto que no estaba planeado La letra veniamos seguna a solucionar las cosas No me mires asi Tricky wey No te quieras de quitar como uno Como le voy a hacer para recuperarla Mira Tricky tu sabes que para eso tu te la Te pintas solo wey Ya que voy a hacer Nomás le hablo al licenciado pico que llega y se mete y se arregla todo Ese licenciado arregla muchos problemas Ese licenciado le hablo al licenciado pico y llega y se mete y arregla el problema en chinga Ese licenciado yo también tengo un licenciado asi Si Es un poco mas chiquillo pero Huele 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 a tristeza Hombre yo si huele te trajiste todo del baño wey No huele machina a tristeza a la casa wey te lo juro Ya me quedas solo No hijo Acompañamos a tus buenos amigos de mi churro y chau Aquí dormimos contigo wey Traiganse unas cuatro viejas pa'ca Si con chamoy Con chamoy Salsa Valentina Y realito Wey wey Como no te viste No dale wey wey Vamos a solucionar esto Si vamos a solucionar esto wey Es que yo la pide brava pa' Ahora ustedes me van a llevar para conquistarla Ya 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 vimos que si brava Ehhh No 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 Hasta aquí va a caer el video ya No 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 Aquí se van a comprometer ustedes que se van a comprometer un dia a venir y no se que vamos a hacer porque va a conquistar Si 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 no hay pedo wey Hemos conquistado leonas mas fuerte wey Es que son pedos tubillos wey Ah No si si hay que ayudarlos Ajá ¿Qué? ¿Te cayó algo? Eso Como que el airecito Es que la pide wey No está muy Está muy feroz esa leona wey No Hemos dominado Hemos dominado algo mas chile Hemos dominado cosas mas caras mas batallosas nosotros que no Con la pide wey No hay nada que un mariachi una rosa de 24.000 pesos Venga tu wey Vamos a tener que invertirlo Ya lo ultimo le presentamos al licenciado pico Si Fija si ves este video la neta una disculpa Una disculpa Una disculpa pública En nombre de todos los cevichurros del mundo Hey por cierto también quiero pedirle que debo pedirle disculpas al compa marco jetón Porque en realidad No y a la gente wey Estamos mintiendo a la gente wey Si si No estamos mintiendo Simplemente estamos mostrandole entretenimiento Contenido Contenido Que se entretengan Que vean De lo que somos capaces Y de lo que fuiste capaz tu Pues ya ves Fuiste capaz de quedarte solo Y esta bien Osea te vale Amigos Pues bueno El Triki Triki sigue siendo parte del team O del club Se puede decir Del club de los que tornen Nada mas Quisimos hacer una broma De hecho El Triki esta grabando para su canal amigos Donde Pues Le esta haciendo creer a Marcos Que el se esta viniendo para aca con cevichurro chau Y pues Nosotros decidimos Hacer este video Para darle un plus al video de el amigos Así que pues Y el Marcos se lo crea machin pues Jalense al canal Yo compa Triki Triki Y watchen ese video Para que sepan de que se trató toda esta tripulca Como fue la renuncia Como fue la renuncia Si quieren ver como planeamos la renuncia Como agarramos cubra Como hicimos desatinar al Marcos Geton Jalense a mi canal Después de ver este Ahí esta toda la planeación Que renuncio al King Geton Y nos venimos a los cevichurros chau Y renuncio a la pide Y renuncio a todo Amigos Lo del Marcos si fue Si estuvimos planeando nosotros Hacerle pues una broma al Marcos Ya se le hizo El Marcos si se la creyó La verdad no se como lo vaya a tomar Pero pues lo de la pie Perdón Yo eso si no se como se va a solucionar Algo la verdad Si 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 Valenciado pico Ahí tengo 23 centímetros Que arreglan muchas cosas Claro que si Claro que si Wuh Ajá Estamos desde abajo Puesto pa'l trabajo Muchos comentando que somos puro relajo Falta calidad Que nos falta seriedad Seguimos creciendo siempre con pura humildad Mucho critica